Muy buenos días, bienvenidos al mañanero de este jueves 1 de marzo del 2018, programa número 22 de nuestra quinta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre las diferentes denuncias de contaminación en los ríos de la provincia cercado, como el Guadalquivir o el río Santana, además de las reacciones y acciones que están realizando las reparticiones municipales entendidas en el tema. En nuestro sector realidad urbana mostraremos cómo se encuentran actualmente las cales y avenidas de la ciudad y los problemas con el desgaste del asfalto, que ocasionan baches y huecos, además de las alternativas de solución que plantea el municipio para salir de este problema. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en los últimos operativos realizados en la ciudad de Tarija encontraron marihuana y cocaína en diferentes zonas, la primera sustancia en la zona de Pachán y la segunda dentro del penal de Moros Blancos. Hoy tenemos los detalles. En nuestro espacio de salud emocional, este jueves hablaremos sobre cuál es el comportamiento del cerebro cuando una persona sufre un deslice emocional fuerte por la persona amada, lo que es conocido con la frase, me rompieron el corazón. Y en el sector de espectáculo te mostraremos cómo se llevó a cabo la noche de los secretos en discoteca Blue Parrot, con la participación de jóvenes de la ciudad de Tarija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!